Si Jehová es mi pastor, nada ya me faltará Junto a aguas de reposo me guiará Y aunque ande en valle de muerte, sé que tú conmigo estás Y tu brazo protector me ayudará Abrázame, protégeme, Señor con tu poder Abrázame, protégeme, Señor con tu poder Y mitiga mi dolor, fortalece mi corazón Y se muere cada día sin tu amor Abrázame, protégeme, Señor con tu poder Abrázame, protégeme, Señor con tu poder Y mitiga mi dolor, fortalece mi corazón Que se muere cada día sin tu amor Si Jehová es mi pastor, nada ya me faltará Junto a aguas de reposo me guiará Y aunque ande en valle de muerte, sé que tú conmigo estás Y tu brazo protector me ayudará Abrázame, protégeme, Señor con tu poder Abrázame, protégeme, Señor con tu poder Y mitiga mi dolor, fortalece mi corazón Que se muere cada día sin tu amor Abrázame, protégeme, Señor con tu poder Abrázame, protégeme, Señor con tu poder Y mitiga mi dolor, fortalece mi corazón Que se muere cada día sin tu amor Que se muere cada día sin tu amor Que se muere cada día sin tu amor